Hoy voy a verte otra vez Y ese bombo grita más fuerte Porque esta hinchada no deja quietos los pies En esta fiesta estamos todos Ganes o piernas siempre te vamos a ver Zona deportiva Te hincha de alegría el corazón Zona deportiva Vamos a dar la vuelta con vos Porque ese bombo grita más fuerte Porque esta hinchada no deja quietos los pies En esta fiesta estamos todos Ganes o piernas siempre te vamos a ver Olé, 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 olé Es para todos los que miran la TV Olé, 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 olé Es para todos los que miran la TV Zona deportiva Te hincha de alegría el corazón Zona deportiva Vamos a dar la vuelta con vos Porque ese bombo grita más fuerte Porque esta hinchada no deja quietos los pies En esta fiesta estamos todos Ganes o piernas siempre te vamos a ver Hola, hola, ¿cómo les va gente? Muy pero muy bienvenidos al programa número 17 de Zona Deportiva Se va terminando el año y también todos los campeonatos y toda la cobertura la vas a tener acá en Zona Deportiva Para el programa de hoy tenemos toda la información del encuentro de Maxi Bolle Que organizado por redes de Afunes se disputó el pasado sábado en el Alberto Sansano de nuestra ciudad Además el amistoso entre los canarios El último campeón de la Liga y Chirin enfrentando a Unión de Recreo En un partido amistoso en el cual aprovechamos la oportunidad para charlar con el presidente Julio Sosa Sobre la posibilidad de que los canarios entren al Argentino C Además la frutilla del postre para este programa Toda la cobertura del Laudeni Club de Anfunes Campeón de la Liga Internacional de Básquetbol Venciendo al Cruz del Eje en los dos partidos Y consagrándose campeones invictos de la Liga Vamos a tener todo el completo de eso Y muchas cosas más en Zona Deportiva Que comienza así, de esta manera Comenzamos el programa de esta manera Con toda la información del Vole y el encuentro de Maxi Bolle Que se disputó el pasado sábado como le mencionamos anteriormente En el Alberto Sansano de nuestra ciudad Organizados por redes de Anfunenses Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue el encuentro También la palabra de Mónico Viedo Organizadora del encuentro Paula López y Rosa Buero Jugadoras de torneo Ahí está toda la información del Vole y en Zona Deportiva Vamos a repasar las posiciones finales del torneo Quedaron de la siguiente manera En primer lugar, Univole Segundo, De Anfunens Vole Y tercero, Redes Vamos a seguir con algunas imágenes más De lo que fue el encuentro Posterior a esto, una nota con Mónico Viedo Pedimos disculpas por la mala calidad del sonido Tuvimos un percance ahí Posterior a esto, la palabra de Paula López También jugadora de Vole Y por último, con Rosa Buero Del equipo de la ciudad de Quilino Bueno Mónica, contén un poco de qué sentraste este encuentro de Vole Bueno, muy bien, muy bien Buenas tardes Y estamos desarrollando el sexto torneo de Vole De Maxi Vole Femenino Mayor de 25 años Denominado De Anfun 2013 Organizado por la institución Y oficiado por la dirección de la Corte ¿Cuántos clubes participan? Siete equipos Barrio Parque Capital A y B Alas Cordobeses De Córdoba Capital Los equipos Municipalidades de Vuelas Univole Iríamos Univole ¿Cuál es la modalidad del torneo? Hemos dividido el parneo en dos zonas Zona A y Zona B Y hoy jugamos Pongamos 20 horas Y vamos a partir de las 12.30 Queremos realizar la producción Es específico primero el segundo de casa Y después con un específico y otro Exactamente Primero el segundo de cada zona Ganador y ganador Iría por tercer cuatro puestos Y los dos ganadores No sé, es para fin Acabamos de perder el primer partido Ahora vamos por el segundo Y lo vamos a poner en todas las flores Lo importante es poder compartir Y que esta gente haya llegado hoy a la ciudad Porque los que ya pasamos hace más grande No tenemos mucho lugar para jugar Y bueno, bienvenido sea a haber hecho este encuentro El último galgo El último galgo Un cuarto de cada uno Y bueno El último galgo Y bueno De verdad Y cuando lo hemos hecho hacer un terapia Para un momento Para un momento Y bueno Y bueno El último galgo Gracias Mónica, felicitaciones por todo el caso por el gol y por el corazón y mucho gusto para estar aquí con el trabajo Gracias a ustedes, lo agradecía siempre yo creo que de todo esto también se agradezco a ustedes que siempre están dando una mano para poder presentar el caso y hasta que no den un poco Gracias, gracias Mónica Paula, contén un poco de qué se trata el torneo este que están jugando hoy Bueno, es un amistoso que organizó Mónica Oviedo en el cual nosotros estamos participando ¿Cómo le está yendo? Bien, bien, venimos de jugar la Liga Serrana salimos un tercer puesto en Cosquín estuvimos jugando un amistoso en Jesús María salimos invictas y bueno, ahora ¿Cómo sale el ganador de acá? ¿Cómo es la modalidad del torneo? Eso no sabría explicarte, eso Mónica lo debe tener bien claro, pero creo que todos contra todos. ¿Y ya jugaron acá? Sí, recién jugamos y ganamos el primer partido ¿Faltan más todavía? Sí, faltan todos contra todos así que vamos a estar hasta las 8 de la tarde hoy mañana todo el día y ahí se termina Mucha suerte, pero lo que se ve no era tan difícil No, no era tan difícil Gracias Bueno, Rosa, contén un poco de qué se trata este torneo que ha ido acá en Dianfune Es un torneo de dos días organizado por Mónico Abiedo y que han venido desde el equipo de Córdoba de Bayo Parque y de Alas y equipos de acá y de Quilino que yo juego para Quilino ¿Ustedes son de Quilino? Sí, de Quilino ¿Cómo les fue acá en el torneo? ¿Ya jugaron? Sí, jugamos contra Jedi y ganamos 2 a 0 ¿Vuelven a jugar hoy o no? Cuatro, más o menos ¿Cuántos días que jugamos? Bayo Parque B ¿Ustedes están compitiendo durante el año también en alguna liga? Estuvimos en la liga de Serrana quedamos quinta y el año que viene, no sé queremos entrar en la federación pero no sé si se va a poder así Muchas gracias y felicitaciones Buen triunfo Gracias Así pasaba el compacto del bole y les mandamos un gran saludo a todas las chicas que cerraron un año de la mejor manera para el bole de un funes Nos vamos a meter ahora con el compacto del fútbol en turno de Atlético el último campeón de la liga de Chirín quien el pasado sábado estuvo disputando un amistoso frente a recreo de Santiago del Etero campeón de su respectiva liga al igual que el club Atlético de Chirín Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue el partido además aprovechamos la oportunidad para charlar con el presidente de los canarios sobre la posibilidad de que Atlético entre al argentino y no sé que realmente sería muy bueno para todo el fútbol de los funes de ese compacto para que no se lo queden más la manita Bueno presidente antes de que nada felicitaciones por el título y cuéntanos un poco de qué se trató este amistoso a qué te fué Bueno, muchas gracias fundamentalmente en eso este amistoso es para empezar a mostrar los jugadores que uno tiene tratar de mejorar la competencia yo creo que más allá de que no salga campeón tiene que seguir motivando a los jugadores para que ellos sigan congachados en el deporte Más allá es bueno también enfrentarse con jugadores desconocidos porque en la Liga de Chilin se conocen todos nosotros ya saben que cada uno su juego es bueno con los jugadores que no hayan jugado nunca Exactamente cuando nosotros a principios de este año tuvimos nuestra experiencia también de jugar con la Parra con Tiroleza son equipos muy preparados uno vea realmente en qué nivel está el fútbol desde un junio entonces eso a ver si podemos mejorar definitivamente el fútbol y recuperar aquellos equipos entrañables de la historia del fútbol de fútbol Ojalá ojalá que sea así ¿Cómo se preparan para lo que se viene ahora el proyecto para la frontera argentina C? La idea es poder ver si es muy caro es muy caro hay que ser para los clubes de esta zona se hace mucho más difícil Sí digamos nosotros vamos a hacer todo un esfuerzo a ver si podríamos llegar a conseguir algún sponsor que ayude por lo menos un 60 un 70% a intentar esto pero si no se lo consigue este bueno creo que es muy complicado no es imposible pero es complicado los recursos en Dianfones sabemos que son muy escasos entonces es complicado digo el año pasado tuvimos esa experiencia donde lo que habíamos recaudado en la final la perdimos en los viajes y no queremos exponer tampoco los recursos del club queremos ver si recuperamos la institución que está bastante caída bueno y si no prepararse por el tome de la vivienda pero no quiere decir que si no podemos llegar a conseguir este sponsor tampoco es crear falsas expectativas no digamos queremos ser realistas en esto pero si ir preparando ir armando estamos recién venimos a hablar con la gente de las inferiores que se van a hacer cargo un director técnico que es recibido por título digamos a ver son pocas cosas a veces que se ven pero en la institución nosotros sabemos que estamos hablando muy poquito paso a paso pero los objetivos se van dando bueno presidente felicitaciones nuevamente por el título y désele mucha suerte y ojalá que pueda afrontar el argentino sé que consiguen esa disposición bueno muchas gracias le va a ser bien en el fútbol bien en el fútbol sí sí competencia como vos decías recién la competencia con otros clubes hace crecer a nosotros digamos otra cosa que quería agradecerte a vos fundamentalmente felicitarte por este programa deportivo y hacer también una alusión a los hinchas de Atlético agradecerle el acompañamiento que tuvimos en la final que fue muy importante invitar a los socios que se acerquen porque necesitamos de los recursos para mejorar las instituciones del club que va a ser para todos que es para todos no es nuestro circunstancialmente nosotros estamos de paso pero la institución tiene que crecer aquel club atlético que nosotros lo vimos de chicos con muchos deportes ojalá que pudiéramos concretar algunos este año 2014 gracias muchas gracias gracias así pasaba toda la información de Atlético ojalá que como decía su presidente puedan hacer todo lo posible para poder ingresar al argentino se hacen un buen papel y dejar bien parado al fútbol de expunense ahora vamos a hacer una pausa no se vayan porque cuando regresemos está toda la información del básquetbol de un campeón de la liga internacional de básquetbol ahora antes de irnos vamos a compartir con ustedes la información sobre Máximo Hernández porque el joven piloto tendrá el fin de semana venidero una competencia y una superficie nueva para él como es el asfalto de cara a lo que va a ser el provincial de Cárden el año que viene que va a tener una fecha en tierra y una fecha en asfalto este fin de semana se va a disputar una carrera que va a servir como preparación para el año que viene y el joven piloto de Infunense va a estar ahí participando vamos a compartir con ustedes posterior a esto de corte una vuelta al circuito de ejercicio Máximo Hernández que está cansado que le digan lo que debe hacer que cualquier desgraciado liga más que él que se hartó de ver incómodo o impávido que la fila de al lado siempre se mueva más rápido que su jefe tiene más antojos que una diva que viaja al sojo y él con el desalojo arriba que no renunciaría pero así le daría un par de puñetazos más el IVA que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini y eso lo irrita pero ya no le excita ni la dolcevita de Fellini sé que yo no pido igual pero esta voz no me cae mal y entonces entro a pensar no sé qué es lo que me hace quedar no sé qué es lo que me da en caca porque siempre te olvido escuchando a Miguel gritar que la mujer es infiel en la luna de miel que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él aunque esa cosa es lo que me da es lo que me da y aunque esa cosa es lo que me da y aunque esa cosa es lo que me da la bienvenida a Hot Go sumergite en un mundo de fantasías si ya disfrutás de las señales para adultos ahora podés tener acceso a muchos más contenidos cuando quieras y donde quieras desde cualquier dispositivo con acceso a internet si aún no lo tenés suscribite al pack de adultos en Dvox y accedés sin cargo a Hot Go Dvox Play te acompaña a todas partes Dvox es un servicio de DFCOM tu nueva empresa de cable la comunicación evoluciona ahora tenés Zoom la conexión local que te permite encontrar todo lo que querés conocer gente ver tus programas favoritos elegir tu música informarte libremente con Zoom siempre estás conectado porque Zoom está donde vos estás Zoom es tu lugar tu gente tu mundo porque ese bombo grita más fuerte porque esta hinchada no deja quietos los pies en esta fiesta estamos todos ganes o piernas siempre te vamos a ver en esta fiesta segundo y último bloque en zona deportiva y dejamos un mejor para el último toda la cobertura de la final de la liga intersonante de basquetbol que tuvo al Long Tennis Club de nuestra ciudad como campeones invictos como los mejores de torneo, enfrentando al Laundemi Club del Club del Eje, venciéndolo dos partidos seguidos. Recordemos que la serie era el mejor de tres. Mandamos todas las felicitaciones para los muchachos, para el cuerpo técnico, para toda la cantidad de gente que se hizo presente el domingo por la noche en el Alberto Sanzano de nuestra ciudad. También para los muchachos del Sub-21 que se consideraron tan bien. Pero vamos a meternos con toda la cobertura del Dianfune, el Laundemi Club, campeón de la liga intersonal. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Gracias! La ráfaga de Anfurense se coronó campeón Luego de vencer en dos partidos El Launtenis Club de la ciudad de Cruz del Eje Las imágenes que estamos viendo en este momento Son del segundo partido en el Alberto Sanzano La final, el segundo partido de una serie al mejor de tres El primer partido en condición de visitante El resultado fue a favor de Dean Funes Por 67 a 53 En un encuentro muy ajustado hasta los últimos segundos El pasado domingo en el Alberto Sanzano de nuestra ciudad El resultado fue 83 a 75 Nuevamente a favor de los locales En el comienzo del partido Cruz del Eje empezó arriba en el marcador Hasta la mitad del primer cuarto aproximadamente Luego como es habitual La garra local salía, flote Y daba vuelta el partido Para llegar en un momento A una diferencia de 20 puntos En el último cuarto las cosas cambiaron Y algunos errores locales Hicieron que Cruz del Eje se acerque un poco en el marcador Hasta quedar a solo 7 puntos Pero nuevamente la garra de los locales se hizo presente Para dejar el partido 83 a 75 Felicitaciones para todos los muchachos Un ejemplo de esfuerzo, dedicación y pasión Dejaron al básquet de Dean Funes En lo más alto nuevamente Y ganándose el respeto de todos los rivales Sin perder ningún partido en el torneo También recordamos, invictos Se cierra un año y seguramente los rivales Ya están pensando en la fórmula Para vencer a estos muchachos El año próximo nos regalarán seguramente Estoy casi seguro, se lo firmo Otro torneo apasionante De la mano de Silvio Barrio Nuevo Entrenador del equipo Y de todos los jugadores De este gran plantel De esta gran unión que se armó dentro del campo de juego Perdón, y afuera también Vamos a seguir con algunas imágenes más De lo que fue el encuentro Realmente emocionante Un muy buen marco de público en el Alberto Sanzano El domingo por la noche La gente que se hizo presente alentando Contagiando a los jugadores desde adentro de la cancha Toda linchada con el esfuerzo, con la garra Con el sacrificio Y si a esto le sumamos talentos, ¿qué decir? Sale algo tan lindo como lo que pasó este año En la Liga Internacional de Básquetbol Esfuerzo, trabajo, dedicación y talento Campeones invictos Tian Funes, campeones invictos De la Liga Internacional de Básquetbol Venciendo a todos los rivales Que se le pusieron en el frente En su primer año en la categoría Ahí vemos todas las imágenes De lo que fue la fiesta El domingo por la noche Perdón Punto y asistencia de todos colores Realmente una fiesta Realmente una fiesta Fue lo que se vivió el domingo Toda la familia volvió a la cancha Un estadio Alberto Sanzano Colmado de público Colmado de gente con la misma ilusión Que los cinco que entraban a la cancha Y que todo el plantel Todo el cuerpo técnico Todos los jugadores Que en alguno otro partido Se hicieron presente en este año Y también forman parte de este título ¿Qué decir? Sobran las palabras Solamente las imágenes Que ustedes están compartiendo A través de Zona Deportiva El programa del deporte Y los deportistas de la zona El título quedó en Dianfune Señoras y señores Vamos a seguir con algunas imágenes más De lo que fue el encuentro De lo que fueron todos los festejos Posterior a esto Nos vamos a quedar con la palabra De Lucas Olincis Que es uno de los pilares fundamentales Del equipo El base del plantel Posterior a eso La palabra de Silvio Barrio Nuevo Un emocionado entrenador Cuanta sabiduría Perdón Tantos años de básquetbol Ver pasar a tantos jugadores Y coronarse de esta manera Siendo campeones de la liga internacional Sigan ustedes muchachos Con todas las imágenes De la victoria Del Laun Tennis Club De nuestra ciudad Del Laun Tennis Club Demostraron mucho corazón ellos Pero bueno Nosotros somos Dianfune Y tenemos un resto más siempre Se nota una unión tremenda en el grupo Sí La verdad que la La unión es porque nos conocemos desde chiquitos Nos unió toda esta pasión que es el básquet Y bueno No quedaba más que organizar Hacer un par de jugadas Entrenarnos todo bien físicamente Y aprovechar el campeonato ¿Qué pasó hoy el último? ¿Se le acercaron un poco? Sí, la gana de ellos Son un equipo que ponen muchas gallas Por ahí Por ahí nos relajamos nosotros un poquito Pero Pero son un muy buen equipo Así que también es mérito de ellos Los remontados del último Felicitación Gracias Luciano Gracias por apoyar En estos tiempos Somos un deporte amateur Que tenemos que juntar Monedita por monedita Para pagar Y los chicos Se portaron Se portaron durante todo el año Ayudándome muchísimo Y bueno Yo creo que Siempre a veces decimos Los jugadores cuando ganan Son ellos los responsables Y cuando perdimos A veces somos los técnicos Pero nosotros Tratamos de lo posible De aportar Todo Yo los conozco desde muy chiquitos Algunos desde los cuatro años Otros un poquito Más grandes Pero todo este trabajo Que hemos hecho Fíjate que juegan solos A veces tenemos que corregir Un poquito la actitud La tensión La concentración Pero saben jugar Saben cuando entran a la cancha Lo que tienen que hacer Y tenemos un plantel muy largo Un saludo a todos los chicos De que Que no formaron parte De hoy del equipo Y que siempre teníamos que dejar A ocho o siete jugadores Le decía Luca Que afuera se nota Una unión tremenda Si, si Una unión dentro y fuera Del grupo Este año hemos hecho baile Hemos hecho bufé Hemos hecho fiesta Hemos vendido pollo O sea Todo es con mucho sacrificio Y también agradecerle A la municipalidad Porque yo acá Me corro un poquito Y no soy el director De deporte Soy el profe Silvio De toda su vida El profe que los llevó A todos lados Y que nunca los dejó Porque hace 25 años Que uno está con esto Y por ahí Más allá de que Lo valoren No lo valoren Yo sé que Que tenemos siempre El apoyo de la gente De los sponsors De la gente De la familia De los padres De todo Y fundamentalmente De mi familia Luciano Sin eso Yo no puedo hacer nada Felicitaciones Silvia Disfruta Bueno gracias Déjame mandar un saludo Porque Es como que tengo Una cosa acá En el medio Hoy Lo decía Después del minuto De silencio Que hicimos Por este pibe Quintero Que realmente Con mucho dolor Vivimos la noticia Ayer y hoy Y realmente Viste Cuando vos Vos decís Que nos pasa Que situaciones Estamos viviendo Como sociedad Como seres humanos Y no nos podemos Hacer un lado De estas cosas Mucho dolor Mi más sentido Pésame Por la familia Por los amigos Por la gente Del ciclismo Que hoy tuvimos Que suspender Una importante carrera De cierre de año Que han tenido Un año fantástico En todo en general En el deporte Y agradecerle A la municipalidad Porque este estadio Es de todos Está abierto Hoy hemos tenido Ayer y hoy Hemos tenido Un campeonato de vole En el anfiteatro Ustedes han podido Disfrutar una final De fútbol Con dos equipos De nuestra ciudad Y realmente Eso nos emociona Mucho Y es muy bueno Pero por ahí Viste como que Uno se queda Con ese sentimiento Así que Acompañarlos a todos Tenemos mucho dolor En el deporte Pero bueno Hoy Te juro que Teníamos mucho dolor Y queríamos Estar en ese Minuto de silencio Con la familia Un saludo Un abrazo grande A toda la familia Y a toda la familia Del ciclismo Gracias a vos Luciano Por toda la cobertura Del año Esperemos que el 2014 Nos siga encontrando Unidos Y seguir trabajando Por el deporte En nuestra ciudad Porque tenemos Muchísimo talento Tenemos muchísimo talento Y hay que explotarlo Hay que tratar De trabajar con los dirigentes Apoyar a los dirigentes Del club Para que tratemos Para que tratemos En lo posible De todos Tirar para adelante Que el deporte Tiene la жизнь Tiene la necesidad ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene la actitud ¡Vamos! Tiene la actitud Tiene la actitud ¡Vamos! Tiene la actitud ¡Vamos! Tiene la actitud ¡Aplausos! Y como les decimos todos los miércoles, gracias por estar del otro lado a ser zona deportiva que lo hacemos entre ustedes y nosotros. Chau chau, hasta el miércoles que viene. Mi alma está grabada en la bandera de este estadio que se llena con aliento y emoción. Toque ese bombo, grita más fuerte, porque esta hinchada no deja quietos los pies. En esta fiesta estamos todos, ganes o pierdas siempre te vamos a ver. Zona deportiva, te hincha de alegría el corazón. Zona deportiva, vamos a dar la vuelta con vos. Porque ese bombo, grita más fuerte, porque esta hinchada no deja quietos los pies. En esta fiesta estamos todos, ganes o pierdas siempre te vamos a ver. Olé, 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 es para todos los que miran la TV. Olé, 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 es para todos los que miran la TV. Zona deportiva, te hincha de alegría el corazón. Zona deportiva, vamos a dar la vuelta con vos. Toque ese bombo, grita más fuerte, porque esta hinchada no deja quietos los pies. En esta fiesta estamos todos, ganes o pierdas siempre te vamos a ver.